Para ti, ¿qué es el rock? ¿Un ritmo musical? ¿Una forma de expresarte? ¿Un remedio contra el mal humor? ¿Un estilo de vida? ¿Una expresión de libertad? ¿O quizás tan solo un juego? Mini Beat Power Rockers Un disco del Kits Gijio, te canto la canción de las buenas noches Te quiero mucho, Gijio Buenas noches, amigo Un nuevo grupo de amigos está llegando Más que amigos, ellos son grandes héroes Y además, no están solos ¡No, no! Son un gran equipo ¡Solo mira! ¡Ay! Ya verás, si la naturaleza corre peligro Ellos entrarán en acción Petronix En Discovery Kids Estás en Discovery Kids Vás�os en Twitter Unfeit Gracias.